Hola compañeros del canal, pues miren, les quiero enseñar un poco de todo lo que está pasando aquí La verdad estoy bien contento, me pude comprar una computadora gamer Yo sé que no es de acuarios, pero pues como les comentaba Quiero subir un poco la calidad de lo que hago, sobre todo en los directos Porque tenía yo una lab de hace como 7, 8 años y ya la pobre ya no daba Entonces me pude hacer de una computadora de este tipo, me acaba de llegar Y la culpa de esto la tiene Joan del canal Acuahobi Cancún Porque estuvo duro y duro y cómprate una y cómprate una y cómprate una Y miren, pues ya llegó, acá está su monitor Pues el gabinete, está chido el gabinete Pero bueno, ya que lo conecten, del otro lado es de esos que son transparentes y se ven las luces y esa onda Un teclado acá y todo el rollo Dijeron que iban a venir unas cosas de regalo Pues llegó una gorra, que la verdad está bastante chida la gorra Se ve bien Y, que otra cosa me llegó Pues un de estos mousepad, como se llaman, mousepad, perdón Unas calcomanías y un llaverito de estos Lástima que ya no traigo moto Antes usaba de estos por las llaves de la moto Fuente de poder y todo eso Bueno, pues vamos a tratar de mejorar ya Teniendo aquí, ya el Fishroom va agarrando forma Tanto del lado donde grabo Como del lado acá de los acuarios Me puse a estar acomodando aquí todo esto Esta parte de aquí arriba Acomodé todos los productos que son los que manejo Que prácticamente, pues casi todos son de la marca Bioma Por ahí hay un colado de lomas y el de Matrix Los acuarios que les hice su chamba hoy Cambié lo que fue el agua y todo eso Tengo aquí un beta Pero vamos a volver a montar el acuario con Joan Yo creo que vamos a ver un video chido de eso Por ahí se zafó el... ¿Cómo se llama? El filtro Pero, acá tengo Lo que es la... La bomba, pero ya no llegaron bien las mangueras Porque tuve que cambiar la altura Porque ya tengo dos peceras acá Que ya les había enseñado Entonces ya una ya le puse el unicer Y todo el rollo Estoy acomodando tamaños Bueno, los espacios Y es que no me cabía la mano Entonces, esta repisa la tuve que alzar Para que cupiera aquí la... La mano Y hacerle su mantenimiento Aquí tengo una pecerita de 20 litros Me falta otra acá También compré un brazo para el micrófono Ahí ya lo tengo Y pues también tuve que modificar aquí Esta altura De ese rack también Entonces Ya me quedó un poco menos de espacio Pero Aún así puedo seguir trabajando Acá también tuve que mover esta Subirla un poquito Pero bueno Ahí quedan los productos Y pues sigo todavía dando mantenimiento Pero ahorita llegaron las... Pues llegó lo de la computadora Me falta ver acá Ya no les enseñé Pero tenía yo un calentador aquí Lo puse Tiene agua por dentro del calentador Lo bueno es que no se me ocurrió meter la mano Porque seguramente Hasta ahí hubiera llegado la historia De ser un acuarista Hay que tener mucho cuidado Cuando manipulamos lo que son los calentadores Entonces este era de vidrio No sé por dónde se le metió el agua Si estaba estrellado Qué sé yo Pero hace rato que agarro Y lo saco Lo desconecté Lo saqué Y tenía agua por dentro Hice eso porque Al hacer el cambio de agua De estas peceras Pues necesitaba yo calentar el agua Porque está haciendo frío Ahí fue donde me di cuenta Pero si a este acuario Le hubiera yo metido la mano Y según el calentador Estaba encendido Bueno Hasta ahí hubiéramos llegado Y acá pues Me falta todavía escombrar Y todo eso Les digo Ya mandé a hacer la pecera Con mi amigo Alex Alejo Creo que va a ser de 80 litros Entonces Ya vamos finalizando Yo sé que en lugar de haberme comprado Una computadora Hubiera terminado Por lo menos un acuario Porque Ese no está terminado Ni ese Ni los dos de abajo Y ya compré otro Pero bueno Así soy yo Pero vamos a ir haciendo cosas Ahí hasta tengo otro Ah también me compré Para recordar mis años De estudiante Que me salía yo de la escuela Y me iba yo a jugar Me compré un tablero arcade Bueno eso entre mi esposa y yo Lo compramos Porque nos gustaba mucho jugar Cuando Cuando éramos estudiantes Nos conocemos Desde que estábamos en la secundaria Éramos compañeros Y bueno Pues ya la vida más adelante Nos juntó Pero bueno compañeros Pues Ahora si la verdad Me siento bien contento Por el logro que tuve Con la computadora Tenía muchos años Batallando Y no lo pude hacer Hasta ahorita Y pues este año Espero yo Hacer muchas cosas En el canal Me ha estado yendo bien Afortunadamente Espero que las cosas sigan Sigan así E ir concretando Cada uno de estos cubitos Cada uno de estas peceras Pues va a ser un logro Por las cosas que quiero ir haciendo Ya no nada más agarrar Y meter lo primero que encuentro Sino pensarle bien Buscar bien Que peces Que accesorios Todo Y pues ir Ir mejorando como acuarista Ir aprendiendo más Ir haciendo más cosas Y ya no estar improvisando Porque siempre era De estar improvisando Y ahorita no Ya no Aunque no tengamos Ni para comprarnos calzones Pero los acuarios Deben de quedar ya Como debe de ser Pues bueno Eso es todo Ando bien contento Ahí nos vemos Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!